Gracias al trabajo articulado entre la Policía Metropolitana de Bogotá y el Instituto Colombiano Penitenciario, se logra la captura de una persona que en momentos antes se encontraba lanzando panfletos amenazantes en la cárcel Modelo. En este panfleto realizaban exigencias a la directora actual del centro penitenciario, dándole un plazo de 72 horas para trasladar a dos personas entre patios. La Policía ha dispuesto de un componente de las más altas capacidades para investigar a quienes están detrás de este hecho que afecta a la tranquilidad de los funcionarios del centro penitenciario. Esta persona es dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de amenazas. Invitamos a todos los colombianos a que denuncien oportunamente cuando observen algún tipo de conducta, que pongan en riesgo la seguridad, la tranquilidad y el bienestar de los colombianos. A la línea 1, 2, 3, garantizamos absoluta reserva.